¡Viene! Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero... Yo soy un satélite y tú eres un universo de aguas mineras Un espacio de luz que sólo llenas tú, ay amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones y un corazón al destruo ¡Viene Chile! ¡Vieneoder y alegría mi corazón! ¡Viene! Un letargo de azul, un eclipse de mar, pero... Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres el sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor En ese coro hermoso fuerte otra vez, viene Ay, ay, amor Eres el rosa que me da Eres el sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero Ay, amor Yo soy satélite y tú eres el sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esta canción está dedicada para las personas que están un poquito más lejos de ella Ay, 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 ay Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Le he dicho que no Le he dicho que no Soy un mes conmigo Ay, ahora quiero que a ti te olvide Si tú quieres seremos amigos No te atendes Ya no te atendes A mi posible Ya no te atendes Ni me hagas para un plato Ya, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te quería que me enamorara Luego te fuiste No te atendes No te atendes Y que te crees Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no perdí Y hoy que he vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no puedo Yo ya no puedo No debo Quererte Yo ya no te amo 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 Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero Y a ti te invito Pero si tú bien sabes que no te amo Seremos amigos No te atendes Ya no te atendes A mi posible Ya no te amo Ni me hagan más años Ni me hagan más años Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo sé en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorara por ti como yo a tu día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas a ver Sabiendo que no pude ignorar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorara por ti como yo a tu día Y ahora te vas a ver Y ahora te vas a ver Y ahora te vas a ver Que llorara por ti como yo algún día Y ahora te vas a ver Y ahora te vas a ver ¡Gracias! No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejan Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejan Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones No vería yo Con esa mirada Pensa a mi mi mente Cuando me salí de la situación Con la misma situación La capacidad Que aguantaré De mingones De mingones De mingones Te han dado Es la cosa Más Evidente De mingones 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 ¡Gracias! Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante, no Otra mujer, no creyó Muchas gracias Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes vejo cuando tienes veintitrés Te conozco cuando ríes y tus gestos a la mar Sería aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la vital Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la vital Dime si él te ama la vital De lo que te amaste loco Que dejaste libertad Reconozco lo que piensas Antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta Vietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagina esas charlas Que te honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Lo que hasta sé me has de extrañar Dime si él Encontraré el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él te conoce la vital Dime si él te ama 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 la vital Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo también Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Yo no soy aquel que te imaginaba. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú, viegamente confiabas. El hombre de tus sueños, ese no soy yo. Y si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión. Yo juro hoy, no quise hacerte daño o no, y si he fallado en algo, te pido perdóname. Mentiroso. 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 Yo no soy aquel que tú te imaginabas. Yo no soy aquel que el mundo te ofreció, en el que tú, viegamente confiabas. El hombre de tus sueños, ese no soy yo, si alguna vez, mirándote a los ojos, yo te robé un trozo de ilusión. Mentiroso. Yo juro hoy, no quise hacerte daño o no, y si he fallado en algo, te pido perdóname. Mentiroso. Mentiroso. Porque sé que te he cambiado, para estar aquí a tu lado. Cuántas cosas una vez te prometí, ay, mentiroso. Pero es que te quiero tanto, tú no te imaginas cuánto, y de eso sí que nunca te mentí. Oh, ay, mentiroso. Ay, mentiroso. Ay, mentiroso. Ay, mentiroso. Ay, mentiroso. El viento las arrastra y lleva, ¿cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas, desesperada como yo ¿Por qué te descubro quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan La risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas ¿Y tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te ama, desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué Sillas vacías, vasos usados, puertas vencidas, puertos cerrados Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué ¿Por qué, no sé por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué, no sé por qué se me ocurrió quererte? Que tuve que conocerte, quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es incurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué No sé por qué No sé por qué Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Ando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Tengo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será No tengo que esperarte siete vidas más Y quedaré colgado de este sentimiento ¿Por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Que he pasado por verte Haciendo a ti culpable De mi propia suerte Soñando hasta despierto Con hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será No tengo que esperarte Siete días más Me quedaré colgado De este sentimiento Darte así Es esa mi fortuna Es ese mi castillo De este estallo de río Sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A paso de tu boca Y sin poder besarla Sin poder tocar No le deseamos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Arriba Por amarte así 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 Si tú te vas Llevarás a mi corazón Y yo sin ti Ya no sé Ya no sé por dos No sé por amarte así No sé por amarte así No sé por amarte así Si me da miedo Si me da miedo a mi corazón No sé por amarte así 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 Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Y ese vuelo largo de tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que el alma me marchitó ¡No me dejaré de escuchar! ¡No me dejaré de escuchar! ¡No me dejaré de escuchar! Voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde si me has olvidado el sol, que mi jardín afiró Y en alma me marchitó Y en alma me marchitó Viviré en tu recuerdo, como un cien de aguacero De estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide mi Dios Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedan tus pupilas muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Como huellas en hielo Comeré lo que sobre dentro de tu corazón Y seré un mar de siervos Una frase silente La energía de un verso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus menillas Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedan tus pupilas muy bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Mujer Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida De tu partida Me tosté en tus menillas Y me ahogo en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y mi ojo en los mares De tu partida, de tu partida De tu partida, de tu partida Y poco queda en nuestro amor Apenas queda nada, apenas mi palabra Queda, queda Solo es silencio que hace estallar La noche fría y larga, la noche que no acaba Sola, eso queda Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente, bajamos La mirada, pues ya no queda nada De qué hablar, nada Queda, boca tenora Y alguna vez, haciendo una locura Queda, queda, queda Queda, nuestra mamá Para no hacer la venida insoportable y así ahogar las penas solo es su querida solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor está lejos frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de que habrá nada solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de que habrá nada solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja frente a frente bajamos la mirada pues ya no queda nada de que habrá nada solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja te recuerdo así tu pelo en libertad hielo ardiente diferente a las demás te recuerdo así te recuerdo así dejándote admirar intocable inaccesible y real y real y real y real y y y y ¡Eso te va! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Te recuerdo así, amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Por eso, no sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Corazón Tú no sé si te tengo, no sé si eres o te vas Eres como un potro, sin tomar Tu amor es tan completo, sin tomar Y sin saber si te tengo, no sé si eres o te vas Y sin saber si hagas la ventana que me abre la mañana Tu amor me parte, no sé el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico al verde menta de tu voz Ponerme un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío Frío, frío Como el agua del río Frío, frío Como el mar de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita Y sin saber si eres una vía láctea Quiere ir a irme a la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico al verde menta de tu voz O le pido un parcho a mi alma Átame al pulgar, derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Como el río, frío Como el agua del río Frío Oh, caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudieras hacer un parolito y encender tu luz Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Latido! Frío, frío Frío Como el agua del río Como el agua caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío Frío Como el agua del río Ojo caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Y me viene Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso le quieres ¡República Dominicana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El maestro Juanita González No sabía qué tristeza es, ni de lágrimas, ni nada Que me hiciera Yo sabía, de cariño, de ternura Porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó Mi mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía, de alegría, de la belleza y de la vida Pero no de soledad Yo soy muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Tranquilo, tranquilo Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te deje de amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho amor más Así es Hasta que vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Que no te deje de amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho amor más Que no te deje de amar No te deje de amar Ayúdame Ay, 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 ay Y dice Ay, 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 ay Es que tú fuiste muy mala Si, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero de jamás Vete, vete Tienes una batonera, voy a hacer yo lo que pueda para no quererte nada Oh, 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 oh Tu recuerdo, vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida, tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer Oye tú cantar, quien te cuidara, vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natalia Natalia Ayer, mi cama Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya Vienes como Venes como ¿T polita Vienes como Ah, 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 ah Quien te cuidarán Vivirán por ti Quien te esperarán Natali Es era creativo O te importancia Quien te esperarán Natali 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 Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrado solo en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente Delante de la gente Elante de la gente Soy su amigo Oh, te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Les puedo cambiar el nombre Nos decimos sin hablar Cuanto mejor Me pongo a pensar Y si has quedado como bien Si mañana acaba nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Y si has quedado como bien Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Y nadie puede amarte más que no Tarde muere lento Las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Cómo fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda ahora poco bien Si mañana acaba nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro por la vida Que si nos queda ahora poco bien Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Y si no te he dicho que no te he dicho Que no te he dicho que no te he dicho Y si no pudiera hacerte más el amor Si llego a jurarte Si no llego a jurarte No te he dicho que no te he dicho que no te he dicho No te he dicho que no te he dicho No te he dicho que no te he dicho De tanto querer ser en todo el primero De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento No te he dicho que no te he dicho que no te he dicho Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida De que desinamorarme en la noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer, mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentir Te engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me tengo callada Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 Me olvidé de vivir